Música Aquí de Cofía son 9.646, de los representantes de Cofisur son 20.000 personas, de los representantes de Caja Paraíso son 18.000, y los de Caja de la financiera de Sigma, la verdad es una cantidad, poca gente, pero es mucho dinero lo que está en fraude. ¿Y todo este dinero cuánto es? Miren, ahorita no tengo el dato de la financiera Sigma, porque no entra en lo que es la reforma de la ley, ella es una inmobiliaria, y la ley dice que va a 1.500 millones de Sigma, pero Sigma estamos pidiendo a los diputados y a los senadores que busquen una alternativa de en dónde canalizarlos, desgraciadamente les digo, los políticos no escuchan a su pueblo que los llevó a sentarse en la silla presidencial o a la silla de donde estén. Tanto peritos oficiales como peritos particulares, hay quienes operamos con verdadero apego a derecho, con verdadero apego a verdad, somos éticos, y hay peritos particulares y oficiales que no son nada éticos, ni nada profesionales, que no son nada serios. Entonces, al igual que por el lado particular, también por el lado oficial se adolecen de buenos peritos. Las más comunes a veces es la falta de conocimiento, o sea, es que hay quienes se autonombran peritos, y realmente, desafortunadamente, no califican como peritos. Entonces, al realizar un dictamen pericial, es un dictamen pericial incompleto, incongruente, falto de fundamento. Los peritos tenemos que fundamentar y razonar nuestro dicho. Yo tengo que demostrarle al juez por qué estoy diciendo que esta firma es de Juan Pérez. Tengo que demostrarle al juez y el mal perito no fundamenta como es debido su dicho.